Los músculos fibrosos y abdominales marcados ya no son solo cosa de hombres, y así lo demuestra esta bella mujer. Cada vez más mujeres se quitan el miedo de lucir con orgullo los resultados que han obtenido gracias al entrenamiento pesado. Laura Pintado es una culturista española que destaca sobre hombres y mujeres de su rama. Es la única española clasificada en el top 5 del Mister Olimpia, alcanzando dicha posición en su debut en el prestigioso concurso en 2019. Lo más sorprendente es que lleva apenas 5 años en el mundo de las competiciones y ha cosechado grandes logros, como un merecido primer lugar en Rumania y un tercero en Europe Pro. Laura había sido una gran fanática de las revistas fitness desde siempre, pero no se animaba a entrenar ya que en el pueblo donde reside no tenía un gimnasio para inscribirse. Motivada por esculpir un físico femenino de otro nivel, no dudó en embarcarse, literalmente. A su viaje fitness apenas consiguió un auto para trasladarse al pueblo vecino e iniciar su camino en el acondicionamiento físico. La española demostraba gran compromiso con los entrenamientos y la dieta, la cual reconoce como el 80% de toda su preparación. Comenta que ella no estaba precisamente interesada en pisar los escenarios, sino que fue su entrenadora de aquel entonces, junto con su novio quienes la motivaron. Y vaya que ha valido la pena. En su cuenta personal de Instagram, Laura comparte metrajes de sus variados entrenamientos de fuerza, siempre enfocados en la construcción muscular y tonificación de su vigoroso físico, mismo que ha debido modificar constantemente según los requerimientos de las competencias. Entrena 5 días a la semana dejando 2 como sus días de descanso y recuperación que considera fundamentales para obtener resultados de calidad. La fornida del fitness considera que las mujeres deben perder el temor a transformar sus cuerpos y lucir grandes musculaturas porque son resultados de su arduo trabajo, pues a diferencia de los hombres, las mujeres no tienen mucha testosterona. Por ende, construir masa muscular se les dificulta aún más. No es un mundo fácil para nosotras. Necesitamos chicas guerreras, madres, trabajadoras. El culturismo cambia tu vida y tu forma de ver el mundo. Da prioridad a las cosas que construyen tus metas. Dice la rocuda. Respecto a su dieta, explica que irá variando según los resultados que busca obtener. Normalmente reduce su ingesta calórica, alternando días altos en carbohidratos con días bajos. Entrenar una hora al día no es un problema para casi nadie. La dieta son 24 horas cada día. Hay que saber gestionar bien los antojos. Es lo más duro. Manifiesta. La campeona española de culturismo lidia con los momentos difíciles recordando que está haciendo lo que más le apasiona y que nadie la está obligando. Solo me propongo un objetivo y hasta que no lo consigo no paro. Me pongo a prueba a mí misma y quiero saber cuál es mi límite.